Brasil recibirá a Perú por vigésima vez en partidos oficiales con 15 victorias, dos empates y dos derrotas. Uno de los triunfos de Perú fue en la Conmebol Copa América de 1975, siendo ese encuentro el último que perdió la canariña en la competencia jugando en casa por 3 a 1. Tite, entrenador de Brasil, jamás perdió un partido por Conmebol por la Copa América con 8 victorias y 3 empates. Si su equipo accede a la final, igualará a Mario Zagallo como el director técnico con el invicto más largo en la historia del seleccionado brasileño en el torneo. 12 partidos jugados, 10 victorias, dos empates. Será el décimo partido de Ricardo Gareca, entrenador de Perú, frente a Brasil. Dos victorias y siete derrotas destacan en su récord. Y el sexto por Conmebol Copa América con una victoria y cuatro derrotas. Perú, por su parte, lleva un invicto de 12 partidos en Conmebol Copa América ante rivales que no sean Brasil. Seis victorias y seis empates. Brasil es el equipo que más goles marcó en la Conmebol Copa América 2021. Tiene 11 en total, siendo ocho de ellos las segundas partes líder en esta franja del partido. Y cinco en los últimos 15 minutos de los encuentros. Máximo en el cuarto final. Perú es el equipo con menor cantidad de remates al arco entre los semifinalistas de la Conmebol Copa América 2021. Tiene 18 en total, pero es el segundo con mayor porcentaje de conversión. El 16,3% de sus tiros terminaron en gol. El partido se llevará adelante en el Estadio Olímpico Nilton Santos a las ocho de la noche, horario argentino. Y contará con el arbitraje del chileno Roberto Tobar. El partido se llevará adelante en el Estadio Olímpico Nilton Santos a las ocho de la noche, horario argentino. ¡Gracias por ver el video!